hola amigos y amigas como va buen día bueno como verán vamos a probar otro producto más en este canal hermoso canal que tenemos en esta comunidad en esta familia ya ni sé cómo llamarlo ya es la verdad pero bueno vamos a probar otro producto polémico se lo debía hace bastante lo que pasa que es un producto complicado de conseguir pero bueno lo con lo vi y lo compré no la dudé así que bueno acá estamos sabemos bien que tienes una carpeta de todos los productos que he probado si es la primera vez que me ves subo gran hermano chile teóricamente subo los después de la eliminación o después de la gala denominación básicamente sería los lunes o los jueves teóricamente porque estos me cambian siempre también hablo de fútbol a nivel nacional e internacional todos los equipos que venden la foto de perfil más el atlético de madrid que es lo que voy a hacer esta temporada y que yo te ampare más es rosero central de argentina y pruebo producto comestible espero que te guste todo el contenido que hago subo vídeos todos los días y bueno espero que te guste vamos al producto si no guaymallén de membrillo o mejor dicho guaymallén de mermelada de membrillo con baño de la repostería fantasía blanco pesa 70 gramos no sé cuánto pesa en el canal hicimos el alfajor guaymallén negro y blanco yo no sé si el alfajor negro se dice se puede decir la palabra negro no sé si realmente no sé si lo van a entender el contexto no importa pregunta que me hago capaz que alguno me ayuda pesa 70 gramos me costó 380 pesos y que mara cumple la ley con etiquetado no sé si eso le interesa y bueno esto es un alfajor sí o no sin preámbulo es un alfajor pero el famoso asmr ok bueno el olor me viene con el alfajor el agua igual que es blanco me viene a ser recuerdo igual negro también porque no pero será por el tema del tono con la como se llama todo baño repostería fantasía blanco este bueno a ver qué onda denme en brillo toma mate qué estaba pensando el dueño de de allá no me acuerdo el apellido qué estaba pensando este señor puede pensar el alfajor me envía bueno a ver no pa no sé si a alguien le da para hacer esto pero bueno acá estamos por lo que vi esto tiene más azúcar que otra cosa me parece que a ver denme en brillo toma mate Bueno. Brilla mucho esto. No sé si se ve en la cámara. Pero brilla bastante. Tiene muchísimo azúcar. O algo que no sé. Pero azúcar tiene. O algo parecido. Aquí me puede gustar esto. Ay Dios. ¿Cómo lo puedo explicar? Es un cacho de masa. Con membrillo. Y el membrillo no es rico. Es como poner. Ahí está. Masa. Membrillo. Azúcar. Ay Dios. No tengo el mate. No. No sé a quién le puede gustar. Dios mío. Yo creo que es la primera vez que como este producto. ¿A quién le puede gustar esto? Está bien. Ya va. Me queda todo entre los dientes. Está bien. Con la comida. No se jode. Bien. Vamos a partir la base. Por supuesto no lo vuelvo a comprar ni. Ay Dios. ¿Cómo me gusta? ¿Qué quiere que te diga? Yo le soy sincero. Amigo. Ustedes saben que. Yo me la juego a la credibilidad. O sea. Vos que estás del otro lado. Capaz que uno confía en mí. Uno. De los. No sé. Dos más de 225. 26 suscriptores que tengo. Uno confía en mí. Ay Dios. No. No me gustó. No. 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 Mirá que yo no soy de. Viste. No sé. Como que. Como que es. Es azúcar. Por un lado. Masa. Y me brillo. Es como que. Viste. Viste. No. No. No me gustó. Qué sé yo. La verdad. Yo le vengo. Sin ser sincero. Amigo. Bueno. Me gustó el tamaño. 70 gramos. No sé cuánto traen los otros. El negro y el blanco. Hay varios. Hay diferentes. Varios. Alfajores. Bueno. En la edición. Dejaré. Un par de fotos. Este. Pero bueno. Por supuesto que no lo vuelvo a comprar. Ya te lo digo. No gracias. Pero bueno. Yo lo meto en el mercado. En el mercado. En la plataforma. Capaz que a alguno le gusta. O a lo ayudo. O no sé. Qué sé yo. En mi opinión. No te quedes con la mía solamente. Probalo. Animate. Es complicado conseguirlo. Este alfajor. El menbrillo. Es complicado de conseguirlo. No es fácil. Pero bueno. 380 pesos. Me salió. El guaymachén. Ustedes saben que es. Es un alfajor. Triple. Pero. Siempre se caracterizó de ser barato. Viste. Siempre. Pero bueno. Esto no sé. A quién le gustó. Y a quién lo creó. La verdad. Pero bueno. Si hay gente que le gusta. Está perfecto. No. Con la comida. Ustedes saben comer. Pero. Yo de mi. Yo le vengo a decir sincero. Yo. Acá. No le miento. No le chamuyo. Este. Pero bueno. Por lo menos. Me sirve como experiencia. Creo que es la primera vez. Que lo pruebo. El alfajor. La verdad. Eh. Pero bueno. La pasaste bien. Bueno. Allá. De menbrillo. Les mando un abrazo a todos. Gracias por todo. Como siempre les digo. Este. Y nos estaremos bien. En algún otro momento. Saludos. Saludos.